Sonámbulo, llegó la hora Si no sonríes, dime pa' que lloras Limpiate la cara, haga cualquier vara Salta, vaya a ver ¿Dónde puta te encarama? Otra vez Matando con sonido pa' la discoteca Me recorilla sin que se ve tumbando en la puerta Esta no es la última vez que me vas a oír Así que apunta la fecha Cada canción es un reón de mecha Bastillando a los eras de la izquierda a la derecha Chacas se preguntan de qué están hechas Le llegan a la soltura cuando gasolina les echa Y trabaja más que un chapecino en tiempo de cosecha Aquí seguimos, nos vamos pa' los tiempos extra Con el sonido, no importa si el vecino se queda Porque el volumen está para explotar la oreja No nos vamos a acamarlo Aquí la locura se refleja Sáquenle a su pareja En esta gozalera Que no quieren pelear, pues ahí se deja Y pa' la linda, pa' la fea Dale coquetea Que en este movimiento Seguimos cómo se maneja Esto no es un juego Aquí le echamos fuego Ya acabo con los primeros Pero somos menos No te atrevo No te atrevo Así es acelera Arranquero Esto no es un juego Aquí le echamos fuego Ya acabo con los primeros Pero somos menos No te atrevo Así es acelera Arranquero Lo schienito Facciamo un applauso Bellissimo scambio Vado a fare lo scambio Gerchi va giù dal salto Pensando che può fare male Corsati non lo riceve bene Rodale Mamma mia Che ci credo Palla per Crotti Corsati per Crotti Prova a giocare Tra l'altro a biliardo Con l'arbitro Con la rete Ma non è consentito La battuta Qui a Sassabanec Per Bellizón Gerchi Spalzer Bravo Ciro Il muro Che si porta a casa Di Poi Per ricordare Certo per chi ricorda Di Artrotti In questo scambio finale Bravissimo Corsati